La noche es fría en el reino, te puedo sentir marchar Desde la cocina al lavabo, me despiertas al caminar No me dañes más, tírame, déjame perderme Alguna vez tuve dignidad y gracia Me estoy destrizando entre tus fríos abrazos Please, please Y si me decepcionas lentamente Al godecito ya podrías mostrarme Si te vas, sé que voy a estar tan solo Si te vas, quiero caerme más lejos Si pudieras volar, sé que ya no volverías No te interesa más que el azul, el azul, el cielo cerca Aún te falta aprender lo que es el dolor Y entenderás el pesar que llevas en tu interior Todas esas emociones en el corazón Hay que expresarlas, no debes tener temor Al despertar, te sientes en un mundo irreal Indiferente, abre tus alas Si pudieras volar, sé que ya no volverías Y entre las nubes vas Soñando, soñando, ¿en qué lo harás? Si buscas sin cesar Lo encontrarás algún día Sigue intentándolo Y el azul, el azul, cielo surcar Y el azul, el azul, cielo surcar Siempre usas palabras y en haste osquedad Tratando de deshacer lo que te suele atar Te sientes apresionado y quieres escapar Llegó el momento, ya no mires atrás Mi corazón empieza a latir tan fuerte Que no sé qué hacer Al horizonte vuela, ya debes marchar Si quieres desafiar Todas las reglas podrías Tan solo escucha tú Lejana, lejana voz interior Toma mi mano ya Y yo seré así tu guía Lo vamos a alcanzar Y el azul, el azul, cielo surcar No importa el que dirán Siempre que al tropezar Puedas volver a estar de pie Seguirás ya la libertad Si pudieras volar Sé que ya no volverías Y entre las nubes vas Soñando, soñando En qué darás